Música Muy buenos días, nosotros somos parte del Colegio ICC Estamos en nuestra tercera feria científica, que es aquí en Chimatenango Y nuestro experimento se trata sobre el sistema hidráulico El sistema hidráulico es una rama de la matemática Que nos sirve en el movimiento de cuerpos a través de oídos Como pueden ver, el proyecto está hecho con paletas, con jeringas y con un poco de angelina Para hacer que se mueva, pusimos los flujos y pegamos las paletas para que se pueda lograr Música Bueno, este es nuestro proyecto, se llama cohete de agua, es un cohete ecológico Le llamamos cohete ecológico porque está hecho con cosas recicladas Nosotros utilizamos los que son botellas y una caja Las botellas las unimos y les pusimos base para poder crear la base del cohete Música 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 Música